Música Por tu amor una vez no quiero morir Por tu amor una vez no quiero morir Si tu amor no sé vivir, no sé soñar No sé qué hacer, quiero cumplir Si tu amor no sé vivir, no sé soñar No sé qué hacer, quiero cumplir Y arriba los novios Y arriba los novios Y arriba los novios Y arriba los novios Vamos a ver la vida bonita Vamos a bailar, vamos a dejarlo en la conclusión Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Por tu amor una vez no quiero morir Por tu amor una vez no quiero morir Si tu amor no sé vivir, no sé soñar No sé qué hacer, quiero cumplir Y no puedo, no sé vivir No sé soñar, no sé qué hacer Quiero cumplir Sin tu amor, no sé vivir No sé soñar, no sé qué hacer Quiero cumplir Sin tu amor, no sé vivir No sé soñar, no sé qué hacer Quiero cumplir Hoy que más yo también los patrinos de los pisos No desahuíme, no desahuíme al barril ¿Dónde están los acompañantes de los Mjemes Marran? ¿Dónde están los acompañantes de los Mjemes Marran? A ver, bailar, eso! ¿Dónde están las señoras? Síganme a la Torre, también, señor Marina, también, dale bailar ¡Vallada, Llero! Padrillo de Matrimonio los provenidos de la Torre Señora Josefina Pineda ¿Y tú o la familia Pineda? ¿Dónde están las Mjemes Pineda? ¡Llegas Pineda, también, a bailar! ¡Vamos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!